Desde que te vi, yo me enloquecí Buscado aun así, y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí Buscado aun así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Digo que quiero pasarla, mamá ¡Felizера! ¡Felizera! ¡Felizera! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!